Hoy apareció una información en algunos medios, en ámbito financiero, entre ellos, que dan cuenta del proyecto que tiene el gobierno de la ciudad para construir un polo gastronómico aquí en el barrio, en la entrada, donde estaba el galpón de Plusmar, inspirado en la famosa boquería de Barcelona, dicen los artículos periodísticos, este mercado va a albergar a cientos de puestos de comida de todo tipo. Desde el gobierno dicen que empezaron los estudios de suelo y dentro de unos 15 días anunciaremos el comienzo de la construcción en el predio. Esto lo dice la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano. Uno se tomó el trabajo de consultar a algunos vecinos, delegados, si sabían algo de esto, y la respuesta fue que no. Entonces nos encontramos que en menos de una semana, se conocieron a través de los medios de comunicación dos informaciones vinculadas a este barrio que está en un proceso de elaboración del dictamen final para llevar adelante la urbanización definitiva del barrio Padre Mujica, dos informaciones que encontramos en los grandes medios de obras muy importantes que tiene planificadas el gobierno de la ciudad y que no fueron consensuadas, ni habladas, ni presentadas primero a los vecinos. Yo no sé qué entiende el gobierno del Intendente Rodríguez por participación. ¿Creerán que cuando una persona lee una noticia en un diario o la mira en un noticiero, está participando? ¿De verdad piensan eso? Cuando anunciaron el fin de semana, con bombos y platillos, la construcción del edificio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Gran noticia, edificio colgante que va a vincular al barrio con la ciudad porque estamos en este proceso de urbanización, Sarasa. Resulta que ese edificio no se había consensuado, no se había presentado el proyecto ni en la mesa técnica, ni con los consejeros, ni con los delegados, ni que habla con los vecinos, que no existen para eso. Y se anuncia en los medios la creación de este gran edificio colgante, que va a ser el primer edificio colgante de la ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿cómo van a habilitar ese edificio? Un edificio que va a cruzar por sobre las vías y por sobre la autopista. No sé qué normativa utilizarán para eso. Tampoco queda claro, aunque algunas informaciones indican que el proyecto se va a tratar en una ley separada de la ley de urbanización. Esperemos que así sea, que no metan ese paquete dentro de la ley de urbanización. ¿Cómo va a impactar la construcción del edificio del BID en Cristo Obrero? Porque plantean la construcción del edificio del BID entre Cristo Obrero y la Avenida Libertadora a la altura de la Facultad de Derecho, entre la Facultad de Derecho y el Centro de Exposiciones. Y Rodríguez Larreta, muy contento, acompañado del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovnes, y del Presidente del BID, dicen, bueno, vamos a crear 500 puestos de trabajo. ¿Cómo 500 puestos de trabajo? No son trabajadores que ya están en el BID. O sea, esta nueva sede del BID va a convocar 500 trabajadores nuevos, en buena hora. Ahora, ¿los trabajadores del BID van a ingresar al banco desde el barrio, desde el sector de Cristo Obrero? ¿Va a haber entrada al banco, a las oficinas del banco desde la villa? ¿O la entrada a la oficina del banco se va a dar por la Avenida Libertador? ¿No será que le encontraron una vuelta para regalarle un terreno que no existe, crear, inventar un terreno al BID en una de las zonas más caras de la República Argentina? ¿No será que le encontraron la vuelta para que los empleados del banco ingresen por la Avenida Libertador al lado de la Facultad de Derecho? ¿Habilitando el acceso a un edificio en una zona que es urbanización parque? Yo no sé cómo van a justificar eso, pero supongan que lo justifiquen. ¿No lo habrán hecho por eso, muchachos? Ahora, yo les pregunto otra cosa más. ¿Ese edificio que se va a construir, yo entiendo que es a la altura de donde está el puente, actualmente, ese puente que actualmente utilizan los vecinos, que se tiene que tomar el colectivo, ahí en retiro, para que los dejen el puente, ese puente que está techado y que uno ve como por la rampa, muchas veces con las bicicletas, con las motos, con algunos carros pequeños de cartón, y que está techado, entonces ve a las familias que pueden cruzarlo con los nenes bajo techo. Sin embargo, este nuevo edificio del Banco Interamericano de Desarrollo, que anunció tan contento el Intendente Rodríguez, tiene previsto que el edificio esté colgando y en el techo se construya un paseo, un paseo verde, claro, porque ¿se acuerdan el que nos dijeron que iban a hacer acá? No sé qué va a pasar, cuándo se va a hacer. Ahora lo de la autopista quedó postergado porque no hay urgencia, porque la autopista Ilia funciona bien, dijeron después de haber sancionado en una semana una ley por la urgencia que tenían en trasladar la autopista. Pero bueno, al margen, volvamos al edificio del BID. Ahora en la cubierta del edificio van a hacer un paseo con árboles, pastitos, claro, sin techo. O sea que los vecinos cuando tengan que cruzar ya nos anuncian que van a tener ascensores, que van a tener escaleras mecánicas para poder subir, todo muy bonito, y van a tener que cruzar todo ese camino, no bajo techo ya, a la intemperie, llevarán su paragüita si tienen posibilidades porque no van cargadas con sus hijos, las familias, entonces tienen una mano libre para llevar el paraguas. Bueno, todo muy bonito. A mí me huele a negocio una vez más. Pero puedo estar equivocado de medio a medio y espero que así sea y que efectivamente se trata de una obra bien intencionada. Lo que yo les cuestiono, en primer lugar, y luego vienen los otros cuestionamientos, en primer lugar, es la poca participación protagónica que le dan a los vecinos en las cosas, en las obras que les modifican su vida. Porque construir ese edificio del BID va a significar nuevas relocalizaciones, seguramente, de vecinos de Cristo Obrero. Porque para hacer semejante obra van a tener que fundar columnas muy importantes, van a necesitar sí o sí de nuevas relocalizaciones de vecinos. ¿Lo hablaron con los vecinos? ¿Lo sabían los vecinos o se enteraron por los diarios también?